Sabemos que no hay solución para el planeta si no defendemos a los pueblos indígenas, si no defendemos la diversidad, si no defendemos su derecho a la tierra. Y por tanto hay esperanza, porque hay muchos jóvenes en Europa que conocen las demandas que en estos momentos son una necesidad para todo el planeta. Porque si no mantenemos la diversidad de los pueblos indígenas del Amazonas, no hay futuro para el planeta, por tanto somos solidarios con vuestras luchas, con vuestras demandas y por tanto pedimos hacer un consumo responsable. Hay empresas que están colaborando con estos valores, pero hay otras empresas que están destruyendo y atacando los pueblos indígenas. No podemos consentir que se continúe destrozando el Amazonas y por tanto es muy importante dar una salida territorial de garantía a los pueblos indígenas. Por tanto entiendo que hay esperanza y desde las Cortes Valencianas trabajaremos con estos valores que son comunes a todos los habitantes de este planeta.